Vamos Andrea, ya sabes El portero, el portero Martínez, el portero Pateres el balón, muy bien El portero, el portero, el portero, el portero Eso Andrés, eso Otra vez Sí, Pablito, sí, Pablito, para arriba Ahí te va Leo, ahí te va Leo Atento, llévatela Siente esa Siente va, al balón, al balón Otra vez, al balón, al balón Sí Pablo, hola Pablo Sí Esteban, sí Esteban Ve Andrés, ve, ve, ve Eso es, eso es, muy bien Otra vez hijo, muy bien Vamos, agarra uno Adelante Andrés Atento al balón Eso es Ve Andrés, ve Eso es, muy bien Otra vez Otra vez Agárrala Párate el balón Esteban Ahí, ahí mero Esteban, ahí Esteban Agárralo rojo Síguelo hijo, síguelo Esteban, voltea Eso es Muy bien Ve Andrés Ayúdale Eso es Eso es Fuerte, fuerte Vámonos 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 Sienta 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 Ahí Andrés En Portuagua Vaya muy bien Ven Muy bien, eso es